En un acto especial en el cual se rindió homenaje a quienes han perecido en busca de la paz, altos mandos del Ministerio de la Defensa Nacional conmemoraron el Día del Soldado Caído en el cumplimiento del deber y el 130 aniversario de la muerte del General Justo Rufino Barrios y del Sargento I de Caballeros Cadetes, Adolfo Venancio Hall Ramírez. El Monumento a los Héroes Caídos, ubicado en el campo de Marte de la Zona 5 Capitalina, fue escenario de la actividad donde comitivas de las Fuerzas Aéreas, Marinas y Terrestres colocaron ofrendas florales y fue develado el diorama que representa las disciplinas del Ejército Guatemalteco. Como el Día del Soldado Caído en el cumplimiento del deber fue establecido el 2 de abril por medio de acuerdo gubernativo número 218-85. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.